Queridos compañeros, me dirijo a vosotros para presentaros el programa Red ACERCAP-CV. Es un programa teórico práctico de formación en cardiología que ha surgido como consecuencia de la colaboración entre la Sociedad Valenciana de Cardiología y SEMERGEN Comunidad Valenciana. El objetivo del programa es mejorar el manejo de la patología cardíaca crónica a la vez que mejorar la colaboración y coordinación entre cardiólogos y médicos de atención primaria con el fin de lograr una continuidad asistencial y una mejor utilización de los recursos asistenciales de los que disponemos y todo ello lógicamente para mejorar la atención a nuestros pacientes. Deseo agradecer el empeño y el trabajo realizado por los doctores Alfonso Valle y Vicente Pallarés, así como también el patrocinio incondicional de MSD que otra vez colabora para la formación del médico de atención primaria. Deseo animaros a inscribiros en el programa, lo hemos elaborado con mucho cariño y esfuerzo y esperamos que sea de vuestro provecho. Así pues, repito, os animo a inscribiros y a participar activamente en él. Muchas gracias.